La Universidad Nacional Autónoma de México es considerada como una de las mejores de México y Latinoamérica, no solo por su calidad académica, sino también por su conjunto de bibliotecas con el que apoya la educación, la investigación y la extensión de la cultura. Las bibliotecas apoyan los estudios de nivel medio superior que se imparten en prepas y CCHs, los estudios profesionales en escuelas y facultades, y los posgrados que se ofrecen en facultades, centros e institutos. Un alto porcentaje de la investigación en nuestro país se lleva a cabo en la UNAM, Los profesores e investigadores universitarios, además, forman nuevas generaciones de científicos. Las investigaciones científicas, sociales y humanísticas que se efectúan en las entidades universitarias se apoyan en las bibliotecas. El sistema bibliotecario de la UNAM está integrado por una biblioteca central y un conjunto de bibliotecas ubicadas en el campus de Ciudad Universitaria y en las diferentes entidades universitarias del Distrito Federal, Estados de la República y el extranjero. En ellas se distribuye el acervo documental de la UNAM, el Mayor de México, constituido por colecciones en formatos impresos y electrónicos, algunas de ellas integradas por piezas de gran valor documental. Además de su acervo, el sistema bibliotecario destaca por sus avances e innovaciones, como la incorporación generalizada de tecnologías de información y comunicación, la automatización de los servicios que facilita la consulta del acervo sin estar en la biblioteca, por ofrecer espacios adecuados para el estudio y la reflexión, todo ello con el propósito de brindar servicios eficaces que garanticen la formación de recursos humanos y el desarrollo de la investigación. Cada biblioteca del UNAM es única en su género. Algunas con colecciones altamente especializadas destacan por su excelencia a nivel nacional. La biblioteca central es el edificio emblemático de la universidad. Las cuatro fachadas de su mural hecho con piedras de colores reflejan la visión del artista Juan O'Gorman acerca de la cosmogonía prehispánica en el Muro Norte, la época colonial y el choque de ambas culturas en el Muro Sur. El Muro Poniente representa la dualidad, tradición-progreso, referidas a los dos aspectos del progreso social de México, la ciudad y el campo. Y en el Muro Poniente, el artista busca hacer una síntesis de la cultura nacional con motivos prehispánicos, estudiantiles, populares, deportivos y el escudo de la UNAM que se articulan y representan su misión educativa y cultural en la sociedad. Distinguidos personajes egresados de esta universidad han encontrado en las bibliotecas la fuente de inspiración. Entre ellos se encuentran ganadores del Premio Nobel, Alfonso García Robles, de La Paz, José Mario Molina Pasquel Enríquez, de Química y Octavio Paz, de Literatura. Asimismo, los ganadores del Premio Cervantes de Literatura, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco y Octavio Paz. Asistir a la biblioteca te permitirá elaborar con mayor facilidad tus trabajos, tareas e investigaciones, reafirmar e incrementar tus conocimientos y enriquecer tu cultura.